Sí, vamos a hacer la masa. ¿Está rica? Muy rica. Vamos a arrancar con la masa. Vamos a usar almidón de mandioca. No te vayas, hijo, tenemos que hablar. Viste cuando querés seguir comiendo y tenés que hablar y que no podés. Vamos a arrancar con la masa que tengo acá, almidón de mandioca. Ah, por eso dijiste que era apto seriado. Claro, y harina de maíz. Perfecto. La harina de maíz le va a dar ese crocante a la masa muy, muy rica. Sí, pues es muy sabrosa la masa también. Es muy rica la masa. Lleva 250 gramos de almidón de mandioca, 50 gramos de almidón de harina de maíz. Y vamos a ir con manteca, unos 50 gramos. Ajá. Y vamos a ir con queso rallado. Ah. Un poquito. Qué rico. Y acá vamos a meter más. Muy sabroso. Me gusta ese toquecito que le da la berenjena. Sí. Fijate que a la masa yo no le voy a poner sal, porque ya tenemos el queso rallado que tiene sal. Perfecto. La berenjena en escabeche tiene un poco de sal. Claro, el condimento. Vamos a ir equilibrando. Vamos a buscar el equilibrio en esta... La vida misma. La vida mía. La vida mía. La vida mía. Entonces, ahí tenemos... Tenemos almidón de mandioca, 250 gramos. Tenemos 50 de harina de maíz. 50 de manteca y queso rallado un poco. Un poquito de queso rallado. Y acá vamos a ir con huevo. Tengo tres huevos. Vamos a ir con dos primero y vamos a ver si necesitamos un tercero. Perfecto. Y si no, le agregamos un poquito de leche hasta lograr la masa. Es una masa simple, divina. Es una masa muy fácil de hacer. Además sirve para todo. Es la masa de cualquier tarta. De cualquier tarta. Claro. Es espectacular. Muy rica la masa, muy rica la masa. Bueno, arriba, como la masa tiene almidón y tiene queso, yo siempre tengo que jugar arriba con muchos vegetales. No le pondría más queso, más jamón, exacto. De cebolla, que es mucho. No, es mucho. Ahí iría con muchos, muchos vegetales. Fijate que ya con dos huevos... Para darle un poquito de frescor. Exacto. Para darle un poco de frescor. Tengo que con puerro iría muy bien. Bien. Oh, con acelga. Acelga, con espinaca. Sí. Una delicia. Capallito. Oh, mirá. Mirá cómo ya tomás. Enseguida se une, mirá. Sí. Mirá. Ya está. Te digo que esta misma, Mati, tomó el trabajo de estirar una, pero yo te digo que esta, si ya la tomás, enseguida la podés estirar. La podés desparramar sobre la base. Exactamente, sobre la base. Mirá cómo quedó. Ya está. Listo. Bien. Y esto te va a rendir para una tarta. Sin tapa. Yo era más miedosa con el tema de la masa, pero acá aprendo tanto. Aprendió. Mati me da unas clases aceleradas. Y sí, se viene lo nuevo. Y ahora, después veremos la... Pero como dicen, todos podemos cocinar. Mientras... Todos podemos cocinar. Todos podemos cocinar. Y todos podemos tener nuestro propio programa de cocina. También. ¿Quién te dice los domingos a la noche? ¿Quién te dice? No, que está Dente. No, mi amor, Dente no. Claro, Dente. Vamos a hacer un Martín Fierro y el de cine, que era la primera vez, que me encanta. Qué laburazo hicieron, ¿eh? Sí. Sí. Todos. Toda la figura. Mirta, Susana, Graciela Borges, Natalia Oreiro, Esbaraglia, Franchella, Brandon. Estaban todos. Todos. Es muy difícil organizar semejante premio. Así que felicitaciones, Anita Guevara y a todo el equipazo y a toda la técnica, todo. Un laburazo divino. Divino. Estuvo muy lindo. Que se repita. Sí. Estuve prendido, ¿eh? Me encanta. Estuve prendido. Todo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Hermoso. Te digo que las preguntas de Maju cada vez están más técnicas. Sí. Y no me las escribes. No. Con esta cara de pavota que tengo. Porque en las masas de tarta, Gladys, en las masas de tarta es clave eso el frío, ¿no? Es clave el frío. Igual te digo que esta, te voy a pedir, Mati, tráeme un pedacito de masa porque me quedé corta. Te quedé corta. Que al ser amena se deja. Que esta masa se deja. Es como plastilina. Gracias, Mati. Mirá, él recién se lo iba a llevar a la heladera y esa es la que yo hice recién. Muy rico. Mirá, cortamos acá y vamos a ir remendando ahí que no pasa nada porque esto se va a pegar. Porque la idea es que cubra bien. Por eso decías que era una masa que se puede moldear directamente ahí. Exactamente. Mirá, la estira. Yo la estiré, ¿sabes por qué la estiramos con Mati? Mirá la prolijidad que tiene esta. Porque te queda parejo. Porque si pones con la mano, podrías hacerlo, pero hay partes que te van a quedar más gruesos. Perfecto. Entonces la idea es que la masa sea finita y esté bien crocante y te va a quedar muy, muy, muy rica. No importa, porque es tan rica la masa que te digo que para hacer bizcochitos. ¿Puedo cortarlo en cuadraditos y hacerme galletitas? Sí. Claro que sí. ¿Con esta masa? Quitado con huevo y espolvoreado con queso para hacer galletitas crocantes de queso. Qué rico. Con hierbas, Gladys. Claro. O tomillo, ¿no? O tomillo. Podría ir muy bien. Qué rico. Es una base de tarta muy rica. Vamos a probar esta parte. Acá sí hay que ponerle un poco de papel aluminio para que no se bajen los bordes. Mirá, vamos a cortar un pedacito. ¿Me gustó? ¿Viste qué rica? ¿Viste ese saborcito de la berenjena? Tiene una berenjena medio escabechada, ¿no? ¿Adentro? Sí. ¡Au! ¿Viste qué rica que es y quedó? Esta combinación, mirá, se la mandamos ahí a Matías Cuartino. Sí, a Mati. A Mati, que le encanta el escabeche. Dijimos, ¿por qué no ponerle escabeche a una tarta? Sé que no suelo usar escabeche en las tartas. Le queda espectacular. ¿Viste? Le da un poquito de acidez. Le da un poquito de contrasta, ¿no? No, y no cualquier escabeche, ¿eh? No. Tremendo. No, tenemos el escabeche. Ya le vamos a contar cuál. El escabeche. Mirá, al igual que en pastelería, fíjate que la masa, Lucho, no sé si ya te escuchar, tiene almidón de mandioca. Entonces, el almidón en el horno va a empezar a aflojarse y se va a querer caer de las paredes. Entonces, mandalo a frío y pone, que esto usamos también para pastelería, tenemos poroto. Solo lo usamos para... Para el peso. Exactamente. El peso hace que las paredes no caigan, no caigan ni tampoco se metan para dentro. Hay masas que no tienen la capacidad de soportar que se vaya calentando hasta que se cocine o hasta que se dore. Entonces, cuando se calienta, la manteca se ablanda y lo que sucede es que pierde la estructura. Y esto que tiene almidón de mandioca no tiene ese soporte. Cuando uno lo hace con harina de trigo, la harina se hidrata, tiene mucho más firmeza y no necesitamos ponerle peso. Pero en esta tarta, el secretito que pasó con la día es clave. Lo armó antes de esta forma maravillosa, hermosa, que yo lo voy a terminar de armar y vamos a hacer el corazón también. Tenés que animarte en casa. Hay que animarte. No le tienes miedo. Cuando vos no sabés cocinar, no te das mucha maña. Sos como miedosa. Te metés en la página de Cocineros Argentinos y ahí está todo. O en el Instagram también, Cocineros Art. Están todas las recetas. Vas anotando, presta atención, porque esto es tomate, berenjena y suquina. Mirá lo que hizo Mati. Qué belleza eso. No, se te ocurre. No, es una locura. Me vas a acordar de la película, porque en verdad la tradicional Ratatouille, hablamos de un estofado mucho más rústico, ¿no es cierto? Claro, claro. Qué lindo que queda esto. Queda hermoso. Y acá Mati lo que hizo, lo distribuyó en plato y se condimenta cada parte. O sea, un poquito de aceite, tomito. Ah, sí, yo aceitito de ajo, sal. Porque esto va en crudo, no necesita cocción. Se va a cocinar en el horno y no necesita más nada que ir al horno. Me perdí algo. ¿Qué le pusiste abajo ahí? Tiene migas de panco. ¿Migas de panco? ¿Lo que decía Lucho? No, ahí está. Ahí está una de las escenas que más me gusta de la película. Cuando está armando la Ratatouille, va al horno. No, qué belleza. Mirá igual. Miren eso, espectacular. Divino. Y ese, para mí hay una escena que me parece grandiosa, que cuando la lleva al salón, genera algo que es la memoria emotiva. Claro. Que come un bocado de Ratatouille y el crítico gastronómico logra emocionarse. Claro. Mirá, se me hace piel de gallina. Es lo más lindo que hay con la cocina. Es lo más hermoso. ¿Cómo se transporta? Bueno, de hecho, los que tenemos 30, 40, que hemos tenido la posibilidad, 50, 60 y seguida, como yo, tuvimos la posibilidad de ver a nuestras abuelas cocinando en casa. Ahora las abuelas trabajan, digo, ya estamos, ha cambiado bastante, pero igual, sí, por suerte, claro, por suerte también se sigue manteniendo esta tradición de cocinar en casa. O sea, el olor a comida casera no hay con qué darle. No, y cuando pasás a mediodía por las casas en los barrios, que vas sintiendo, acá están haciendo, mirá, acá, acá están haciendo tal cosa, acá, viste, vas jugando a... Ayer nos pasó, bueno, en los barrios es maravilloso. Claro, cuando vivís en edificio, que decís, ay, el tercero está haciendo estofado. Vas subiendo el ascensor de las escaleras y me quedaría en el segundo. Me quedaría en el segundo. O sea, que ayer nos pasó con el peseto que hizo Fernando Tronca, que lo hizo estofado, con verduras, y nos llevó a aromas de la casa, de casa, casera. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hacer el corazón, porque esto no va a estar solo. Mirá, vos en casa, si querés, podés completar todo de la misma manera, le ponés el ligue por arriba y va al horno. Ah, también, claro, lo podés hacer completo. Pero nosotros acá le vamos a dar una vuelta de rosca y lo vamos a hacer con algo más rico. Tengo acá dos huevos. Este ligue va para si lo ponés escabeche o no igual, va de la misma manera. Podés reemplazar la crema por leche también, no necesariamente tiene que ser crema. ¿Por queso crema puede ser? Puede ser queso crema también, exactamente, porque hay muchos que le resulta más pesada la crema. Claro. Entonces prefiere por ahí leche o queso crema. ¿Cómo se usás solo huevo o glá en ligue? ¿Solo huevo sin ponerle nada? Es que nunca... Yo tampoco. No, le pongo leche, si no le voy a poner un poquito de leche, porque te queda como omelette. Como omelette. Coagula todo el huevo y pierde la cremosidad de una tarta. Exactamente, exactamente. Mirá, yo diría hasta que un chorrito de leche va. ¿Por qué le echaste huevo y crema o queso crema, como dice Luchito, o leche? Y leche, nada más. El famoso ligue. Nada más, si le querés agregar, porque tenemos acá queso rallado, va. O algún queso fresco, va también, pero yo le voy a agregar algo mejor todavía. ¿Qué le vas a poner? ¿Qué? Mirá lo que tengo acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Muy bien. Y cuando abrimos el frasco, el problema es que no paramos hasta que se termine. Pasamos y picoteamos. Un pancito y arriba, una tarta y arriba. Sí. Así que no se enojen si en las recetas de mañana pasado aparece la berenjena, es que nos tientan. Es que nos tientan. Y aparte, mirá, este frasco no estaba así. Fue solo de hoy. No. Eso fue solo de hoy. Exacto. Mirá, le vamos a poner una buena cantidad. Te digo que el escabeche le va muy bien al corazón, porque vas a cortar y tenés un montón de vegetales, vas a tener la cremosidad y vas a tener la acidez del escabeche. Claro. Está muy rico. Sí, está muy rico. Yo voy a poner acá, lo que podés hacer es escurrir un poco para sacarle toda la aceite. Ah, va directo ahí. Va directo acá. Y vamos a poner el... Te digo que me hago una tarta entera de escabeche también. Yo también estaba pensando en lo mismo. Bueno, se llama tarta de escabeche y berenjena, una locura. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo, que escabeche podría ser también. Yo le metí unos morroncitos de escabeche. Bueno, hay opciones. Un poquito de cada frasco. Mirá, ahí tenemos alcauciles también. Tiene unos corazones alcauciles que son espectaculares. Que está bueno, que eso también da para hacer tarta. Y acá vamos a ir con el... Y ahí directo. Vos lo echás directo, pero también puedo mezclar la berenjena en el ligue y echársela también, ¿no? También, también, también. Pero yo quiero que me llegue a todos lados porque... Para que entre... Porque por acá también le ponen... Ah, claro, vegetales. Porque un poco los vegetales también... Viste que los vegetales tienen... Si ves que no cabe todo, lo que vas a hacer es mandar un ratito al horno, esperar que con el calor baje, se va a agregar el resto. Para que quede bien cremosa, porque si no te quedan todos los vegetales medio ahí. Claro, y quedan ahí bien crocantitos. No, qué buena. Bien crocantitos. Una delicia. Para mí el secreto de la berenjena es espectacular. Claro, esta tarta de 24 centímetros usaste dos huevos con 200 gramos de crema. Sí. ¿No? Para que en casa calculen. Sí, sí. Está buenísimo. Y el corazón de berenjena. Y listo. Y no solamente con... Yo de la gato así. Llévela al horno nomás. Esto va horno medio. Qué lindo. Horno medio, ¿no? Un horno fuerte porque vos pensás que ya la masa está cocida. Y si vos querés que se cocinen los vegetales, que sea un horno medio bajo. Bien. Para que llegue bien la cocción a todos los vegetales y se coagule bien, porque si no te va a quedar cruda adentro. Ah, mira. No quiero ser reiterativa.